Me invitaron a una rumba allá en la cueva de Leo El parche estuvo tan largo que perdí casa y empleo Empezamos la furrusca desde el viernes por la tarde Y cuando llegué a la casa ya era la noche del martes ¿Dónde, higüemadres, andabas? Me preguntaba mi esposa Yo le dije que venía de una cueva peligrosa En Berracada me dijo, devólvete pa' tu cueva Antes que me entre el demonio y quizás te moché las hue, hue Bueno, 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 se pasa muy rico en esas cuevas Bueno, 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 allá con Leo se arma la beba Bueno, 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 la cueva es muy amañadora Pero, 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 perdí al empleo y a mi señora Leo, no me vuelvas a invitar, huevón Tomalano, que dirá tu esposa Yadira, Yadira que estaba con otra El que se mete a la cueva de allá no quiere salir Mucho menos cuando el chorro uno lo mira venir Es que ese Berracoleo resultó buen anfitrión Al que no le gusta el guaro le tiene cerveza o ron Tengo miedo de volver a esa cueva peligrosa Pues la mujer me dejó y de pronto pierdo la moza Si está en la cueva de Leo, otra vez a mí me llevan Me da miedo que esta vez, ay, si me mochen las hue, hue Bueno, 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 se pasa muy rico en esas cuevas Bueno, 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 allá con Leo se arma la beba Bueno, 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 la cueva es muy amañadora Pero, 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 perdí al empleo y a mi señora Bueno, 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 se pasa muy rico en esas cuevas Bueno, 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 allá con Leo se arma la beba Bueno, 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 la cueva es muy amañadora Pero, 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 perdí al empleo y a mi señora Yo no vuelvo, bye, bye